Música Rompiendo la pista con DJ Ray Agarra la onda y muévete güey La cumbia tribal es la que manda Mueve las algas, enseña la tanga Para mis paises que están bien prendidos Se bailan de puertas, se bailan de tiro Saca tus botas, saca sombrero Para mujeres que hacen dinero Saca la bota, saca el tacón Saca la bota, saca el tacón Saca la bota, saca el tacón Quémala llanta, quémala tacón Pónganse locos con esta canción Este me rima, no es reggaetón Este mi estilo lo hago mejor Todas las mujeres y el pelón Traigo la cumbia y el acordeón Esta se vale de un brincón Dale pa'lante, dale pa' atrás Dale pa'lante, dale pa' atrás Saca la bota, saca el tacón Saca la bota, saca el tacón Saca la bota, saca el tacón Pa' todos mis razas Quémala pu, quémala pu Pa' todos mis mujeres Quémala tacón, quémala tacón Pa' todos mis paises Quémala llanta, quémala llanta Pa' todos mis chicanos Quémala pu, quémala pu Saca la bota, saca tacón Saca la bota, saca tacón